Mi gente, mi gente, buenas tardes, aquí andamos en Autoclínica, allá está el compa Barros, miren, la rata anda llorando, y un compa que está atrás de cámara también anda llorando, solo yo a mí me vale madre, yo estoy bien feliz, ando bien feliz de la vida porque tenemos mucho trabajo, tenemos mucho trabajo y unos compas que yo conozco, a ver, mira, aquí tengo a uno, aquí de mí, ¿por qué andas llorando? Y por eso estás llorando, oye, creí que era juego, pero sí, yo dije, no, pues trae tierra en los ojos de ahorita que venía en la moto, mi gente, pues como ya se dieron cuenta muchos, México quedó afuera, ya están circulando las fotos donde Memo Choa ya va en Camino a México, si miren, a la de razas cabronas, donde ya va para afuera, y yo, pues la mera verdad, yo no lloré, pero, híjole, están bien rozados de andar mordiendo el calzón, esa moña tengo yo, güey, cada vez que, como cada vez que hacen una llegada, yo estoy haciendo una fuerza y me levanto y no me ando, y la verdad me viene a dolor, pero ¿por qué lloras? Sí, sí lloraste, yo te miré, a ver, ¿qué fue lo que no te gustó al partido a ti? No, 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 que ¿qué fue lo que no te gustó? O te gustó todo, ok, ¿y a ti? de una vez que pasan yo con estas palabras lo voy a disfrutar todo a mí lo que no me gustó fue que no ganó México es todo no, entonces mi raza pues aquí andamos aquí en el taller ya miró los comentarios que querían ver al compa Barba, al compa José aquí en el taller y no habíamos tenido chance de de grabar con ellos no habíamos tenido chance de grabar con ellos porque el compa José fíjense nomás ¿cómo es el compa José? voltea a ver la cámara José se mira muy serio pues el compa José le pegó ese dicho el virus 69 el compa Barba ¿quién te pegó la enfermedad? pero ¿por qué? ¿cidieron un beso o qué? no le tomaron la misma soda de la misma plaza y la misma cuchara el compa Barba anda medio malo y el compa Chelo se lo pegó una vez una vez yo me puse enfermo una vez yo me puse enfermo pero pues yo la verdad una gripilla esa misma vale yo sigo viniendo a trabajar no me asusta eso no pues es que tienes necesidad tienes que venir a trabajar y en ese tiempo que yo estaba enfermo el chiquitín trabajaba conmigo y se agüitó porque yo le pegué el bicho y se agüitó por eso pues depende ¿verdad? que trae un metal mira ay papá exceso de cambios de aceite eso es por cambiar el aceite muy seguido por eso les pasa esto mira el dueño de esta troca me habló que si le cambiaba el aceite porque trae un ruidito y que primero le cambiara el aceite y ya después me la trae a chequear el ruidito y el día que llegó con ella le dije no hombre compa tú no traes un ruidito a ti se te anda soltando una chingada biela y sí le dije mira ahí está tu ruidito le dije la verdad o para que todos tranquilos le dije ¿para qué te hago gastar en para qué te hago gastar en el aceite? mejor voy a aviéntate una comidita tú porque no la vas a arreglar con eso tu problema ya es grave y entonces me raso porque pidieron al compa Chelo y al compa Barbas aquí están pero ni hablan aquí andamos razas o será que no nos dejas hablar llorando por la partida de México pero pues no me broca yo soy argentino ¿saben qué? miren miren no es que yo sea como luego dice uno vulgarmente chaquetero pero yo si México bueno eso lo pensé antes decía yo si México no califica ahora le voy a ir a a Brasil y sí ahora soy brasileño yo soy argentino yo soy de Argentina argentino argentino che pero si me dice que Argentina no va a pasar ya pasó ah sí ya pasó ya pasó Argentina Polonia Argentina pero la verdad ese partido que hubo hoy de México estuvo bien perrísimo son de esos partidos que que como como sientes que tú eres el que estás viviendo ahí adentro como parece que el vaso adentro le le sale ves que el vaso va así y ya tiene el ya le están tapando ahí y tú solito le haces como me sacas la vuelta y yo esa y yo esa maña tengo y me regaña en la casa siéntate amigo no me hables ahorita porque te va a tocar golpearme no estuvo bien chingón este partido de hoy la verdad y este y pues aquí les tengo en vivo y en directo a ver déjenme a verse mira porque se me ve que estamos hablando solos oye en el compa barba ya anda caducando el compa Chelo ahí me dice mira es entonces quería este quería aprovechar ahorita que estamos aquí que estos morros están llorando para platicarles que hemos hecho ahora ahora que no nos habíamos grabado nosotros ¿qué hiciste Chelo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ya no hay que bajar ah perro ya traes barba mira puede que seas de Arabia ¿de los chingados? ¿sí ves? ¿sí ves? ¿de Qatar? no manches güey a ver arrímate la cámara para que te mire no mames Chelo yo quisiera tener esa barba si la quisiera tener yo quisiera tener tu barba y tu bigote ay Chelo no no ya Chelo ya está pensando cosas de doble sentido entonces y tú Barba ¿qué hiciste ahora en estos días? trabajar ¿trabajar? me repartió me repartió tú estás igual de jodido que yo entonces y no lo bonito es trabajar para si Dios quiere un día que ya estemos viejitos bueno yo ya estoy viejo llegar a llegar a viejo pero tener algo que te ayude a vivir más tranquilo yo ya tengo algo de que vivir viejo yo me preocupaba antes de verdad yo decía ¿de qué voy a vivir cuando esté viejo? y yo este pues yo soy cañero yo tengo la esperanza de un día tener una pensión pero yo seguía pensando que ellos querían más y gracias a Dios ya ya este papá López Obrador ya nos va a dar una pensión que dijeron ah ¿qué tendré este pavir? no o sea la pensión ¿cómo se llama? 65 y más ¿la presión? no 65 y más un saludo al señor López Obrador ojalá lleguemos a los 65 y mi gente hoy no ha sido un día muy bueno esa troca una que está ahí no encuentro un sensor que necesito ese carro que está aquí es un cáliper tampoco lo puedo encontrar ni usado no hago así pero está como una semana este tengo ¿sabes qué vamos a hacer ahorita? la camioneta mía no está nada en la cooperativa no pero eso nomás es checarlo ahorita vamos a ir por la camioneta mía para cambiar la amortiguadora fíjense mi gente a nosotros también se nos descomponen nuestros automóviles ya te acabo de poner acabo de arlar la amortiguadora ¿sabes qué? ¿sabes qué? sí también a uno se le descompone nomás que pues no me tiré por si yo mi trojita está viejita ya la conocen mucho año 98 por cierto la tenemos en taller de laminado y pintura le vamos a hacer un video de a ver cómo cómo era el antes y el después entonces este mañana vamos a ir a darle una vuelta a ver qué tal qué tal el avance que le llevan porque les pidió un trabajo este pues más o menos les pidió un trabajo llegué y les dije quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto ¿cuánto me cobras? y muchos llegan y dicen ay no más o más o menos que acabo la quiero para vender y después de tres años llegan a reclamar oye si era la pintura que me la pusiste hace tres años pero si le dijeron que la querían nomás para venderla y eso hace mucha gente incluso eso pasa aquí con nosotros hay gente que viene y me dice oye dámele una anilladita al motor nomás una anillada acabo lo voy a vender y yo le digo no yo no anillo yo te lo reparo todo o no te lo hago porque ya que lo tengan y lo vas a vender y si me vas a andar quemando a mí así es que lo arreglamos todo o no se hace nada este aquí conmigo las anilladas no existen bueno miren les voy a mostrar que a nosotros también se nos componen los carros miren miren lo que le voy a meter no 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 aquí se me fue lo de la semana miren dice Strack Duralaz Strack es un amortiguador marca Duralaz un saludo para los compas de Autosón de Autlán de la Grana Jalisco o Autlán de Navarro de Navarro miren allá los tenemos bien presentes un saludo para el compa Bumpy para el compa Luis para el compa Santa Claus ¿cómo se llama Santa Claus wey? Sergio ¿y Luis Miguel ¿cómo se llama? Luis no Luis Miguel wey miren 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 los ojos todavía le duele que haya perdido México tiene sueño ¿cómo se llama? bueno nosotros le llamamos Luis Miguel por su pelo pero no sin porque dicen que Luis Miguel el original patea con la izquierda pero es sin ofenderlo ¿pero cómo? Chuy se llama Chuy se llama Mar Jesús un saludo para todos los de Autosón de Autlán Jalisco México vamos ahorita a instalar sus amortiguadores de ellos quise poner amortiguadores de Autosón porque la verdad pues me parece muy buena la garantía cuatro años de garantía se los cambian al momento sin andar con que no pues caíste en un hoyo y lo tronaste obviamente ¿qué me dijo? todas las carteras tienen hoyos mira guache lo que pasó un día un compa me trajo un amortiguador a ponérselo de un sur y se lo puse a los 24 días viene y me dice me dice oye oye el carro trae un ruido del mismo lado que le arreglaste el otro día le dije a ver vamos a ver lo checamos y cierra el amortiguador otra vez y le dije es el amortiguador otra vez dice pero si se lo acabas de poner nuevo le dije pues eso es dice quítalo me dieron 30 días de garantía y que se va la garantía no voy a decir el nombre de quien fue pero que le dice es que el mecánico te lo puso mal por eso se daño y ya que me habla el oye te paso aquí a la persona esta dice que tú lo pusiste mal y ya que me la pasa y que dice la persona ah tú fuiste el que lo pusiste le dije si le dije porque le estás diciendo que lo puse mal tú ya te metiste a ver que es lo que tiene el amortiguador no pero es que pues yo creí que había sido otra gente pero igual porque le dices que está mal instalado si ni siquiera lo has mirado no te has metido a ver el carro y no le hice la garantía que porque cayó a un hoyo pues pues es que la garantía bueno aquí en México las garantías se trabajan bien diferentes aquí te hacen la garantía cuando quieren la verdad tienes que ser un buen cliente si por eso eso es lo que voy aquí tú tienes que hacer un buen cliente para que te hagan la garantía porque mira hay una tienda aquí en el grullo hay una tienda que a mí no me quiso hacer garantía una banda bueno me la hicieron porque me la hicieron yo conmigo no se andan con juego le dije a mí me la va a hacer porque me la va a hacer entonces la hice a fuerzas como la hice a fuerzas les dejé de comprar un tiempo después les empiezo a comprar y ya no me le digo ah no miento se fueron de unos empaques pero la de la banda le di late le di lata hasta que le voy a dar el dinero a este cabrón porque ya lo sueño ay si es la verdad aquí aquí no te hacen garantía si tú no la exiges si llegas oye si este que pasó aquí se podrá no pues fíjate que no se puede no tienes que llegar oye vengo a la garantía no que deja ver no 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 yo quiero garantía tú me has de garantía y bueno ya creo que ya creo que ya estoy regañándolos y autosono autosono le digo oye este amortiguador está haciendo ruido y pum siempre que se daña se daña primero uno bueno no en mi camioneta fueron los dos pero vamos a decirlo así si se truena uno lo correcto es cambiar los dos y cuando autosono te manda garantía pues mandanos los dos porque les compraste los dos y por eso es que decidí meter amortiguadores de autosono porque tienen cuatro años de garantía muy buena esa garantía son cuatro años bueno mi raza este pues déjenme ver si el compa chelo o el compa barba les quiere platicar algo porque ustedes me estaban pidiendo un video donde salieran ellos salieran pero saluden ¿a quién quieren mandar saludos? yo hago un saludo a la Segunda Selección de México que viene de casa toda de lo que ojalá y lo que gastaron allá pues mira de eso de que digas pobre pues no te voy a decir por qué porque ellos aunque hayan perdido vienen bien billetudos si pero los que fueron a ver a México ah conocieron a otro país pues los que fueron a conocer a México no se agüiten ustedes digan no hablen de México no digan no voy a ver el partido a México digan voy a conocer otro país voy a conocer el país más rico del mundo si entonces tienes que tienes que darte ánimos tú solo ánimo si a ti te traen un carro arreglado y no le digas que tiene no digas no te voy a tocar diciendo y no le hallé no tú di no le hallé ah pero si le hubiera hallado lo hubiera arreglado actitud siempre tienes que tener actitud no vay no así wey así es este fíjate que yo cuando estaba morro fíjense bien lo que les voy a decir pero fíjense pongan atención ustedes también cuando yo estaba morro decía yo joder la fregada porque estaré tan feo no de verdad y nunca se me quitó lo feo pero ya no digo eso o sea si y si yo siguiera diciendo eso no cuando yo estaba morro yo si miraba así una muchacha bonita que me gustaba y decía yo híjole no pero ni para qué decir algo yo estoy bien feo y de pronto empezaba a hacerse mi pelo así como de la Rosa de Guadalupe me decían ve ve y iba y me decían que no pero bueno esa es otra historia no uno solo tiene que darse ánimos hay un compa yo me considero feo pero hay gente horrible sí de plano un vato que es la persona pues está sellita que no se me queda viendo un día me dice eh gallillo estás feo digo hijo de tu madre no 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 le dije yo me esperaba eso de cualquier otra gente menos de ti le dije no manche nunca en mi vida me imaginé que tú me ibas a decir eso dice pero fíjate lo que me aclaró no 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 confundas yo no estoy te estoy diciendo que yo estoy bonito te estoy diciendo que tú estás feo le dije menos mal que me hubiera dicho yo estoy feo tú estás feo y yo bonito pues sí tienes razón pero no importa un día que tenga dinero se me va a quitar lo feo a todo el mundo hemos mirado gente gente con mucho billete y yo el otro miré a un señor con una muchacha bien joven y se miraba guapa la muchacha pero el señor trae la cartera no hay que decir nombres pero el señor trae la cartera así y sí y a nosotros estoy feliz con lo que tengo en casa imagínate ahora en la mañana se me quedó la moto sin gasolina como es la raza el colmo de un mecánico un compo me habló para que le fuera a llevar gasolina a la curva de la tijera yendo hacia Unión de Tula o donde están los hornitos ya le subí un video ahí en esa curva le fui a llevar de gasolina y le llevé cinco litros porque iba en la moto porque les digo que la troca está en en proceso de maquillaje que no cuando venía enfrente del hotel del fantasy de Ayuquila apágase la moto porque no traía gasolina no para mi suerte traía este traía la reserva todavía no por eso yo siempre les encargo a ustedes el día que se les acabe la gas y pongan reserva inmediatamente díganme volver a llenar el tanque porque hay veces bueno no voy a decir nombres pero me pasó muchas veces que les decía eso y yo bien feliz en la moto y pum se me apagaba se me apagó y ya y ya puta y luego ¿qué pasó? y ya no se acabó el gas en la reserva no ya se la habían puesto y no me habían dicho tú me fuiste a llevar gasolina un día al mentidero ¿no? no con el aguacate ahí antes de llegar al crucero del palo blanco pero una vez un compu me fue a llevar gasolina hasta hasta el mentidero poquito antes de llegar al mentidero que ya la gasolinera está cerquita de ahí pero tú te imaginas caminando ¿a qué hora se iba a llegar? y arreglando la moto debajo del show por eso es que yo les digo siempre que se les acabe la reserva que lleguen a la reserva díganme para para rellenar mi gente pues este fue el pequeño video de hoy porque si ya tenemos días que no subíamos nada mañana mañana voy a ir a darle una vuelta a la a la extrema a ver cómo la llevan la vamos a quedar bien maquillada no ya fui hoy fui a ver porque como le quiero que le cambien el vidrio de enfrente nuevo porque tiene una reventada y fui a ver si ellos conocían a alguien que ponga vidrios para que lo pongan antes de que la pinten y ya este me dijo que sí y si ya le tienen ya le tienen algo de trabajo o sea si va pues tú dices no pues no pero son dos días ¿qué día es hoy? oye lunes, martes, miércoles llevan tres días pues de como yo le dije a esta persona el tiempo que tengo o más bien el tiempo que tiene para entregármela ¿no le hace? no le hace y sí al parecer este porque yo pienso que sí lo mandó aquí a Guadalajara con Martín Baca ¿no? no, no no, no que Martín Baca están con un vato más perro está con el compa Manuel de taller de laminado de pintura el Gomas este si le gusta si le gusta cómo pinta su moto voy a mandar a pintar ¿cuál moto? me va a pintar la troca no, mijo es que fuerte lo que acabo de decir lo que tú pidas y lo que tú quieras es lo que ellos te van a hacer mucha gente criticamos al mecánico criticamos al de la menuda de pintura pero no sabemos hablar oye damele un más o menos la voy a vender no tú tienes que llegar y le mira por si yo fui con el compo Manuel la verdad yo me respeto para todos ellos a mí los trabajos que me han hecho no tengo nada que hablar de ellos pero yo soy de esos en este en este caso de mi troca si llegué y le dije qué quería y cuánto me iba a cobrar porque estamos hablando que ya es mucho dinero pero ellos son los que me reparan rayadores cualquier cosa de soldadura que que yo no lo hago aquí se lo llevo a ellos y yo no acostumbro llegar y decir cuánto me vas a cobrar llego y le digo oye ocupo esto y me lo hacen y yo sé que son conscientes y no tengo nada que decir de ellos y si y si hay una aclaración que yo me siento incómodo por algo que pasó este yo les aclaro oye qué onda con esto como lo que pasó el otro día de alrededor con el compa mono yo llegué y le dije oiga jefe así así y y me dijo no es que mira así así no no usted arreglelo yo le pago usted arreglelo o sea no me gusta no me gusta discutir y al final de cuentas hay personas que nos alteramos al momento y ya después decíamos oye sí es cierto tiene razón ¿verdad? sí es cierto yo así soy yo sí yo sí la riego pues yo sé pedir disculpas si si yo te pido si te cobro dinero de más soy capaz de ir a regresártelo nunca lo he regresado pero sí puede no 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 también todos mis clientes hay veces no les he cobrado cosas y después me salen esos recibos y le digo oye del trabajo que te entregué no te cobre esto y así no sí yo voy y te pago si no voy hoy voy mañana pero siempre ¿verdad? entonces este por eso te digo mi troja yo sé que te va a gustar cómo va a quedar porque yo llegué y le dije a él quiero esto y esto ¿va a quedar así como el cuervo? no igual roja o sea no ese es como como rojo como tinto como tinto y yo la pedí igual roja para no andar removiendo los papeles de las rojas tienes que ir haciendo que le cambien el color y es un show y aparte me gusta roja también es muy sí pero con que traiga aquí todo algo color del color y el naranja y nada como no trae dos cosas naranjas el caliper y pero trae una naranja todos los días de lonche entonces este por eso te digo uno tiene que llegar y decirle qué es lo que quiere yo llegué y le dije oye es compa ir al Manuel así así en el show y sí nos entendimos rápido no es que es lo que te digo la gente habla y quema por decir al al de la vinada de pintura no mira pinche vato aquí este me le echó pasta no le sacó lo podrido ah no es que es otro precio si tu carro tiene un pedazo así de podrido tienen que cortarlo y ponerle lámina pero una vez que tú le dices mira ahí échale pasta lo que sea lo voy a vender y pasan dos o tres años y si no lo vendes se empieza a reventar y ahora sí andas y ahora sí andas regañándolos oye no pues mira qué jalen me hiciste yo no tengo nada malo que hablar de ellos un compa me le dio un golpe atrás a mi troca y me le sumió toda la esquina de atrás de la caja a la roja ya hace unos años unos tres años o más ¿quién le hubiera ido? pues yo no quiero decir quién fue pero me le dio un golpe atrás y y se sumió bien sumida a la esquina y ya fui con él y le dije oye es compa Manuel mira mi troca la golpearon ah sí quiero que me le saques el golpe bien sacado yo entiendo que va a llevar pasta pero no quiero llegar y que yo le meta la mano por dentro y la esquina esté toda arrugada para adentro y acá afuera bien figurada la esquina de pasta y sí este me hizo el trabajo bien hecho pero es lo que te digo o sea todos llegamos ir aún más o menos nomás no quiero que se vea eso ¿verdad? pero bueno pues sale mi gente aquí quedó mi saludo así porque este fue un pequeño video bueno ya se hizo largo estos muchachos están llorando y mañana vamos a ir a hacer el video ya de de con el compa Manuel en el taller de la menina de pintura el Gomas y van a ver qué chulada van a dejar esa trocona porque pues es la única que tenemos si yo tuviera dinero me compro una nueva y no ando pintando esa ya está bien y entonces nosotros los pobres tenemos que arreglar lo que tenemos hay veces le rompes por decir el vidrio cuando tenía rompido y no se lo ponía el vidrio se me rompó rompió hace aproximadamente siete meses ya y así lo trae no sé una vez se andaba en el palmar de los camberos ya que nos vinimos le miré un crack una craqueadita como de una roca y ya de ahí empezó a caminar como cuando vas en la carretera ah pues a la camioneta gris fui a fui para la costa ahora el domingo y un camión ahí que en el plan le aventó una piedrita y ya se le hizo eso también así es que el de la troca va a costar dos mil quinientos no pues no me dan precio me va a costar dos mil quinientos el de la camioneta gris me va a costar como unos cinco mil los seis mil ¿cuál dinero? nada ¿cuál dinero? lo bueno es que le chingo mi hijo usted sabe que yo he llegado a las siete de la mañana a las seis de la mañana ¿tú crees que si tuviera dinero iba a llegar a esas horas? me hubiera habido el mismo mi hijo no me da porque eres mi compañero de trabajo pero a mí me enojo me enojo que me digan eso que tengo dinero no me gusta no me gusta que me digan que tengo dinero porque porque a lo mejor y vivo más apretado que tú pero hay personas pero hay personas que no tienen dinero y aparentan tenerlo ¿verdad? pero yo no ustedes saben como soy yo yo soy este yo si aparento que no tengo porque no tengo saludos mi gente y ahorita vamos a ir a traernos unos monsters fíjate que con los pinches monsters a mí me hicieron daño en California me tomaba no en Colorado Springs yo me tomaba yo me compraba al día dos de a medio litro hasta que una vez me empezaron a hacer daño empiezo tembloroso y preferí y ya mejor preferí usar otras cosas inyectadas que eso saludos mi gente así quedó el video de hoy nos vemos raza que estés bien que legada